Mientras que la oración tradicional está basada en pedir en base a una carencia, la oración científica se centra en agradecer por algo que se recibirá. El maestro Emmet Fox captó las verdaderas enseñanzas de la oración de Jesús y de sus discípulos, desentrañando de ella la llave de oro que abre las puertas de las infinitas posibilidades. Esta llave de oro se encuentra en la oración científica que integra al ser humano en un estado de excelencia y gratitud. Pon tu mano derecha sobre tu corazón y decreta con fe sincera. Por el fruto divino que yo soy, yo di tu nombre. Hijo de la divinidad y heredero del reino de los cielos, te agradezco profundamente, yo divino, que en este día, bajo la gracia divina, de manera perfecta y en armonía con todo el mundo, reprogrames mi mente y mi cerebro con mente de abundancia. En este día, tú, mi yo superior, arreglas todos mis asuntos monetarios, corriges mis pensamientos sobre el dinero y me demuestras la verdad, aquella verdad de las maravillas de tu riqueza. Hoy mis cuentas están saldadas, hoy mis necesidades son cubiertas. Hoy me regocijo en tus brazos, alegre y seguro de tu presencia. Agradezco y bendigo profundamente tu intervención. Así es, por siempre y para siempre. Gracias, gracias, gracias.